Lo que pasa es que la Universidad de Chile jugó ayer, hoy día entrenamiento y segunda dosis de la vacuna al plantel de la Universidad de Chile, así que ya pueden sacar sus pases de movilidad los jugadores de la U porque ya tienen sus dos dosis en cada uno de sus cuerpos, así que hoy día fue vacuna en la Universidad de Chile y ayer victoria por 1 a 0 en este estreno de Esteban Valencia como director técnico de la Universidad de Chile en un partido que no fue bueno, lo reconocen, saben que tienen que mejorar bastante no se distanció mucho a lo que venía mostrando la U con Rafael Dudamel sí en cuanto a nombres, pero si uno revisa esquema, es más o menos similar, con los tres puntas con Marcelo Cañete que volvió a la titularidad, con los dos volantes de corte, los cuatro defensores solamente bueno, algunas novedades como el debut en pastos nacionales de Cristóbal Campos el arquero que lo hizo bastante bien, destacado, gustó bastante como la personalidad la rapidez para chicar, la tapada que hizo al juvenil Ormazábal de San Luis es decir, una buena alternativa para Fernando el Tuto de Pol y digo, debut en pastos nacionales porque solamente había jugado un partido en su carrera ante Inter de Porto Alegre en Brasil por la Copa Libertadores del año pasado en febrero del 2020 así que bastante tiempo pasó para que pueda volver a jugar Cristóbal Campos de todas formas, saca lecciones Esteban Valencia de este compromiso sabe lo que tiene que ir mejorando este equipo de cara al partido de vuelta con un San Luis que, recordemos, no gana desde enero de este año es decir, han pasado cinco meses y medio y San Luis no ha logrado ninguna victoria once partidos jugados con nueve derrotas, dos empates ese es el registro del equipo de San Luis de Francisco Bozán que de rebote se encontró con esta clasificación dos días antes supieron que tenían que jugar con la Universidad de Chile y de todas formas así pudo parar un equipo competitivo el director técnico para complicarle este compromiso a la Universidad de Chile quiero ir con reacciones con lo que se dijo una vez terminado el partido para, ustedes ya vieron el compacto no tuvo muchas oportunidades no fue de muchas llegadas un partido bastante disputado ahí en la mitad de la cancha y con poca profundidad tanto de la U como de San Luis y esto fue lo que señaló Esteban Valencia el director técnico de la U acerca de este compromiso que los azules ganaron 1-0 con gol de Brandon Cortés sabíamos que no iba a ser un partido fácil ya por mucho que sea un equipo de una categoría más abajo aquí hay cosas que seguramente ese tipo de jugadores trata de suplir y sabíamos que iba a ser complicado y bueno, nos encontramos con esa dificultad y bueno, tratamos también de que nuestro juego fuese más fluido que hubiese buena circulación muy buena continuidad el rival claramente contrarrestó un poco esa situación que nosotros quisimos generar pero bueno, fuimos encontrando variantes fuimos encontrando respuestas el rival Borbati también hizo su trabajo y también tuvo opciones y bueno, lo pudimos definir al final con una situación puntual producto de una presión del juego y bueno, nos vamos contentos pero no satisfechos porque creemos que el equipo todavía puede rendir mucho más todavía La votación del partido de ayer fue prácticamente de manera unánime salvo la votación del público que votó Marcelo Cañete que no tuvo buen partido bueno, hace un mes y medio que no jugaba venía reapareciendo después de la lesión pero con Alejandro Lorca Cristian el táctico Basaure y quien habla votamos por Ramón Arias y eso habla un poco de que funcionó mejor la defensa que la ofensiva de la Universidad de Chile eso habla un poco de que estuvo mejor otra vez como en gran parte de la campaña de UBAMEL los defensores que los atacantes y Ramón Arias fue escogido la figura del compromiso por la regularidad que está mostrando el defensor uruguayo estas fueron sus palabras después de la victoria de la 1 a 0 Lo más importante es ganar siempre en el arranque de una nueva era un nuevo técnico que conoce bien lo que es el club a los jugadores más chicos así que bien, contento por eso y bueno, hay que seguir mejorando el rival también hace su trabajo no hay que desmerecerlo son equipos que se vienen a jugar la vida contra nosotros es su oportunidad y bueno, así lo hacen todo el equipo que nos enfrenta hay que ser consciente que nadie nos va a regalar nada y va a ser muy duro Marcelo, ¿hasta qué punto la improvisación se impuso en esta llave considerando que inicialmente era Recoleta el que jugaba con la Universidad de Chile que ya habían jugado amistosos en el CDA que ya se conocían y de cierta manera como decías tú San Luis se encuentra 48 horas antes que tiene que jugar con la U por la eliminación de Recoleta ¿hasta qué punto esta evaluación del primer partido de Valencia pasa también por eso por ver cómo reaccionaban sus propios jugadores y los retornados como Cañete a lo que proponía y era una incógnita en este caso San Luis Sí, claro tuvo que ver el partido o ver partidos de San Luis Esteban Valencia los había visto de todas formas después de que se supo de esto de la planilla de Recoleta se planificó primero pensando en Recoleta porque hasta el momento no se había dicho nada porque el Tribunal de Disciplina recién se juntó el martes pero no cambió en nada se mantuvo la formación que trabajó no cambió cuando supo que era San Luis el rival en un equipo de una categoría más arriba que Recoleta y mantuvo los mismos jugadores que venía probando así que solamente cambio de rival pero la planificación continuó de la misma manera en cuanto a la formación que propuso ayer Esteban Valencia ahora para el partido de vuelta la principal preocupación pasa por Camilo Moya que ayer tuvo un rodillazo por parte de Gustavo Lanaro una pelota que fueron a disputar al piso Lanaro también sufrió consecuencias al respecto en una de sus muñecas y Camilo Moya en la cadera el sector derecho de la cadera y salió bastante complicado tuvo que salir en el entretiempo para que ingrese Gonzalo Espinoza y probablemente pueda perderse el partido vamos a ver cómo evoluciona hoy con mucho dolor y vamos a ver cómo evoluciona mañana para ver si puede ser considerado o no por el director técnico Esteban Valencia de lo contrario bueno ahí ya tendría que hacer alguna modificación y en la parte ofensiva me parece que también podría modificar sobre todo por el lado de Nahuel Luján ya que Simón Contreras debiera mantenerse por este tema de la reglamentación de los sub-21 que tienen que estar en cancha no creo que haya mayores cambios puede ser el de Camilo Moya y puede ser el de Nahuel Luján pero recién hoy día fue el postpartido y mañana será el único entrenamiento de cara al compromiso de vuelta en el sintético de Lucio Fariñas Fernández de Quillota lo último Pomelo Marini el director técnico Pablo Marini ha firmado en Liga Deportiva Universitaria de Quito técnico que estuvo solando en la Universidad de Chile pero dicen acá que fue más tema de representante para utilizar la típica subida de sueldo en Liga Deportiva teniendo una oferta de la Universidad de Chile típicos movimientos que hacen representantes para tratar de subir un poquito más los sueldos o lo que se va a ganar durante la temporada así que bueno Marini ya está firmado en Liga Deportiva Universitaria de Quito así que es un técnico que acá absolutamente ya está descartado así que bueno todavía siguen en esa búsqueda no sé si están muy convencidos con los nombres que han sondeado todavía así que están esperando a ver cómo se resuelve esto con Esteban Valencia o sea que cada vez va agarrando más fuerza el tema del transitoriamente permanente ahí en el CDA para Valencia Sí hay que ver todavía hay que ver cómo sortea esta llave con San Luis la llave la llave siguiente que podría ser Cobresal o Fernández Vial que empataron a cero se supone que Cobresal debería hacerse más fuerte en casa con Vial en El Salvador y asoma como principal candidato para ser rival de la UCI que ambos logran sortear la llave pero bueno hay que ver hay que ver cómo evoluciona este equipo de me gustó esto de Esteban Valencia con Vial de Esteban Valencia